La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 1 al 7. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día. Y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A éste tienen que temer. Se los digo yo. No se venden cinco gorriones por dos cuartos, pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día buscamos acercar la palabra de Dios a tu vida. Y hoy, queridos hermanos, el texto que hemos escuchado viene a hablarnos especialmente de no temer aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Y aparte de ello, Jesús habla de manera directa en contra de la hipocresía. La hipocresía de la levadura de los fariseos. Y es que, ¿qué hacen los hipócritas? Se maquillan de buenos, ponen cara de estampita, rezan mirando al cielo, se consideran más justos que los demás, desprecian a los otros, hablan mal de los otros, utilizan palabras inútiles en perjuicio de los demás. Algunos de ellos dicen ser muy católicos, su familia es católica, han aprendido y han conocido al obispo, al cardenal, a tal padre, estudiaron en X universidad, se consideran mejores. Pero el Señor nos dice que esto no debe ser. Nadie es justo por sí mismo. Todos tenemos la necesidad de ser justificados. Y el único que nos justifica es Jesucristo. Por eso debemos acercarnos al Señor, para no ser cristianos disfrazados, sino todo lo contrario, para que nuestra apariencia pase y empecemos a mostrar la realidad. Seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Una pregunta que pudiéramos hacernos en este día es, si realmente me doy la oportunidad de vivir como Jesús o solo hablo de Él. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.